Bien compañeros, esto sí ya es fuera de serie. Mira, estoy acá en el barrio San Juan Calle, Ibarra, Ecuador. Y mira, esto sí que es maravilloso porque en este momento voy a grabar el Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Ibarra. Un barrio hermosísimo, un hospital hermosísimo, una construcción colonial maravillosa, donde casi la mayor parte de los enfermos se venían y se hacían atender, se curaban en este hospital. ¡Qué hermoso! Vemos casitas tradicionales aquí, mira, inclusive casas ya restauradas. Pero lo interesante del caso que este es un barrio hermosísimo, tradicional, acá en la ciudad de Ibarra. Las casitas están ahí, son casitas tradicionales. Las construcciones, mira, es un hermoso atardecer. Y vamos a descubrir por medio de esta calle, mira qué hermoso el arte, la cultura. Mira este modelo. Me imagino que esta puerta, este modelo de puerta fue hecho en San Antonio de Ibarra, con nuestros mejores artesanos que tenemos en la ciudad de Ibarra. El diseño de este edificio es un diseño, yo diría, colonial. Pero es el hospital San Vicente de Paúl, de la ciudad de Ibarra. Voy a ver si le descubro hasta dónde puedo encontrar esa riqueza histórica de esta hermosa construcción. Bueno, pues vemos que son construcciones que tienen un patrimonio cultural extraordinario. Ahí están las casitas tradicionales de acá, de este barrio San Juan Calle. Y es algo lindo, porque son construcciones tradicionales. Mira, no sé qué institución fue la que trabajó aquí, pero lo que sí te digo es que son construcciones antiguas. Mira, construcciones que tienen más de 100 años. Y lo bonito del caso que mira, estas piedras que yo estoy indicando en este momento, son hechas por obreros de hace unos 100, 200 años atrás. Eran los compañeros, los picapedreros, los canterones, canteros, canterones, que daban vida y le moldeaban la roca, la piedra prácticamente. Bueno, vean qué hermoso. Ah, creo que es una unidad de salud. Pero bueno, más mi concentración está acá, acá, en estas construcciones tradicionales. Acá tenemos, al frente tenemos la loma de guayabillas, hermoso. Acá tenemos un graderío que nos conduce a un puente hermoso, romántico. Y acá a vuelta tenemos estas construcciones originales. Qué hermoso, maravilloso. Construcciones de ladrillo, de pared tapia, adobe. Porque, mira, los musgos están criando por el tiempo la vetustez de la construcción. Pero es algo maravilloso. Es algo que tiene un acervo cultural muy, muy valioso de la historia de esta hermosa ciudad, la ciudad de Ibarra. Ahí está, qué hermoso, qué romántico este pasadizo. Qué hermoso. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y hoy voy a regresar para ver qué es lo que puedo seguir grabando de este hermoso edificio que es, y fue, el Hospital San Vicente de Paul. Un hospital emblemático acá en la ciudad de Ibarra. Es un hermoso atardecer y lo maravilloso del caso que me encanta mucho el diseño, la construcción, el formato del edificio es muy bonito, muy hermoso. Vamos a hacer un círculo para ver qué descubrimos dentro de este edificio. y es maravilloso, y es maravilloso, es algo hermoso. Son construcciones antiguas que guardan un tesoro histórico, un tesoro maravilloso dentro de lo que es la historia mismo de la ciudad y hay que preservarlo. Pero en realidad yo pienso que estas construcciones así emblemáticas, hermosas, se debería darles un trato especial en el área de la cultura y nuevas competencias porque en sí guardan un tesoro intangible, hermoso, maravilloso de lo que es la historia de la ciudad. Bueno, vamos a seguir avanzando y que nomás nos encontraremos esta hermosa tarde romántica para mí. Miren qué hermosas estas estas construcciones. Miren, miren, eso es arte, compañeros. Los aldabones que lleva la puerta. Qué hermoso, qué extraordinario. Eso es un arte. Y aquí está el arte tallado por nuestros artesanos de San Antonio de Ibarra. Qué hermoso. Bueno, voy a seguir avanzando. Yo sé que me voy a encontrar con cosas maravillosas dentro de este edificio. Igual, acá en el lado derecho se ve se ve edificaciones, casas particulares que guardan el 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 modelo el modelo yo diría el modelo colonial de la construcción de las edificaciones de hace cien doscientos años atrás. Hermoso, hermoso, maravilloso. Acá vemos ya las piedras talladas es un arte mira vamos a ver vamos a descubrir qué hay acá pero lo que sí les digo que esto es es maravilloso miren cómo fue construida la edificación con con bases de moldeadas de piedra hermoso hermoso vamos a ver acá una panorámica de lo que es esta edificación y para mí es un punto de inspiración porque son edificios que guardan un tesoro intangible dentro de la cultura miren ahí veo una iglesita acá ha sido el asilo de ancianos mira el asilo de ancianos o sea los viejitos vienen acá esta era la puerta por donde ingresaban ingresaban los enfermos al hospital acá el asilo de ancianos vamos a ver qué pasa esta también es una construcción hermosa mira qué ay padre lindo la cultura no tiene precio compañeros el valor cultural de las cosas que nos encontramos tiene algo maravilloso estoy entrando oye no me van a dejar ingresar porque veo las puertas cerradas me encantaría hablar con esos viejitos de aquí pero en todo caso veo algo hermoso mira ahí está una iglesia hermosa quiere decir que aquí descansan los viejitos abandonados pero con el amor profundo de personas que se dedican a su cuidado como testigo veo una palma de coco muy hermosa esa es una iglesita no sé si pertenece mira qué hermosa la partecita donde está la fotografía es una iglesita hermosa hermoso hermoso ahí viene la madrecita este es del edificio del hospital mira algo hermoso madrecita cómo está que Dios me lo bendiga miren qué hermoso vamos a conversar un ratito con la madrecita para ver si algún rato nos venimos y ella nos da la oportunidad de conversar con esos viejitos que ya ya están están en su en su en su casa en su hogar y para mí es un placer inmenso qué hermoso es un lugar lleno de cultura lleno de amor veo mucha paz madrecita cómo está buenas tardes que Dios me lo bendiga estoy grabando lo que es este edificio antiguo que se llamaba el hospital San Vicente de Paul no importa si le entrevista a usted madrecita para que yo no tengo nada que ver no pues pero acá está el asilo de nuestros viejitos que con amor ustedes les cuidan entonces me encantaría entrevistarle pero si usted me permite y si no no se preocupe una próxima oiga madrecita pero si le puedo visitar otro momento para conversar con los viejitos ¿a qué hora son las visitas? a las 2 de la tarde 2 de la tarde todos los días sábado y domingo menos ya pero o sea un día ordinario no se puede solo ¿sí? ya para o sea en cualquier día se viene acá y se golpea y le ya yo pacto compañeros vamos a hacer una visita a la ciudad de ancianos ¿cómo se llama la ciudad de ancianos por favor? León Ruález León Ruález vamos a tener el gusto de descubrir esos corazones esas memorias de esos viejitos muchas gracias bendiciones ¿de dónde es usted madrecita? ¿de dónde es usted? Argentina ¡ay padrecito lindo! qué lindo muchas bendiciones vean ya ven mañana vamos a tener el gusto de venir gracias qué hermoso es una linda tarde miren se encendieron los farolitos ahí está Ibarra Inbabura qué hermoso atardecer compañeros saber que son edificaciones históricas muy hermosas que guardan celosamente guardan historias guardan memorias guardan el pasado guardan el presente y son admiradas por el futuro o sea es decir por mí la palmerita ya se ha acabado la la las ramitas pero está ahí bueno algún momento vamos a visitar el asilo de ancianos León Ruález y vamos a encontrar esa oportunidad de dialogar con esos viejitos qué hermoso aquí está la puerta de entrada se ingresaba al hospital san vicente de paul hace unos 30 años atrás compañeros tuve el gusto yo también de ingresar aquí a esta casa de salud mira sigo encontrando cosas hermosas allá está una iglesia y y hermoso 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 acá vamos a bueno vamos a recorrer esta última cuadra mira hola hola mira qué hermoso la cultura es lo primero lo más hermoso un país con identidad con cultura con con ese sentido de pertinencia de las cosas con ese sentido de pertinencia de nuestro pasado para poder vivir nuestro presente y para poder proyectarnos al futuro qué hermoso amo mucho todo lo que es la cultura lo que es lo lo tradicional aquí estamos de un ay padre lindo estamos acá seguimos con las construcciones antiguas estamos ahorita acá en el bonito emblemático colegio san francisco pero qué hermoso me inspira mucha tranquilidad mucha paz y y hermoso hermoso mira sigo para avanzar a verle toda la edificación hermoso hermosa esta edificación esta edificación de acá maravillosa hermosa ahí están los faros que alumbran la noche la palmera es testigo de todo una historia dentro de este lugar donde me encuentro las palmeras hermosas qué hermoso miren esta palmera es mucho más alta todavía pienso que los que sembraron esas palmeras ya no existen pero siguen viviendo en el sueño en la esperanza de de Ibara Ibara es una ciudad hermosa la ciudad a la que siempre se vuelve qué hermosos paisajes ahí está un poco de la tradición las casas coloniales casas que prácticamente son patrimonio histórico de la ciudad vamos acá está un un monumento vamos a ver qué es lo que dice este monumento dice ah ya dice claro González Suárez fue un un investigador un sacerdote un obispo pues un obispo de acá ecuatoriano la libertad es hija legítima del orden y de la justicia a ver maduremos un poquito reflexionemos la libertad es hija legítima del orden y de la justicia su abolengo arranca de muy lejos y se remonta a hasta Dios González Suárez claro Dios es el principio y el fin excelente González Suárez nació el 13 de abril de 1844 murió el 1 de diciembre de 1917 pero un entendido un filósofo la educación ay que lindo que hermoso cerrarle este video la educación es la la ciencia práctica de la vida la ciencia de perfeccionar al hombre haciéndole capaz de alcanzar su fin ay padre lindo vamos reflexionando un poquito en esa reflexión la educación es la ciencia práctica de la vida la educación es la ciencia práctica de la vida la ciencia de la la ciencia de perfeccionar al hombre haciéndolo capaz de alcanzar su fin o sea nacemos crecimos nos desarrollamos morimos encontramos las realizaciones personales en el mundo y encontramos nuestras metas de acuerdo al propósito de nuestra existencia que lindo acá bueno el trabajo el trabajo lo que es el pan de la tierra ahora mismo en los obreros lo que es el trabajo el desarrollo de los seres humanos qué lindo González Suárez un gran filósofo de acá del Ecuador bueno algo maravilloso está está cayendo la noche la tarde y la noche el ocaso de la noche yo me encuentro en en ese dilema de vean mira esa casa hermosa me encuentro en ese dilema de sintetizar lo maravilloso de lo que es la arquitectura la arquitectura de hace 100 200 años las casitas clásicas neoclásicas un poco de colonialismo bueno pues este humilde servidor es hermoso maravilloso seguimos encontrando vestigios como edificaciones antiguas ya nos alcanza la noche vamos a regresar acá a la zona pero lo que si te digo que la cultura es la cultura es es la oportunidad es para salir de la ignorancia la cultura te libera la cultura y la educación prácticamente te libera eso es todo estas son casitas que tienen que ser restauradas son construcciones edificaciones hechas en adobe hace muchos años ahí está una calle de Ibarra hermoso vamos a terminar esta grabación enfocando estas edificaciones hermosas maravillosas y lo interesante del caso que son patrimonios históricos son son patrimonios que reflejan la identidad la cultura de una comunidad me encanta me encanta mucho eh indicar estas edificaciones esta riqueza esta riqueza yo diría arquitectónica de la ciudad blanca del ecuador que por supuesto la llevo en mi corazón y bueno siempre se regresa dice la ay hermoso los faros vean vean que lindo es es algo romántico y si sigo avanzando por este barrio tradicional que que hemos recorrido vamos a encontrar que la noche se vuelve un poquito romántica mira me llama la atención para cerrar el video de esa construcción esa construcción de la iglesia que le estamos mirando de la parte de atrás porque es una construcción de alobe hace unos 100 200 años atrás acá hay otra construcción maravillosa hay otra iglesia bueno lo vamos a descubrir en otro video ay dios mio lindo bueno que hermoso que hermoso saber que la cultura la cultura de esta hermosa ciudad blanca a la que siempre se vuelve y y se llama Ibarra ciudad blanca porque las paredes activamente se las pintaba con cal entonces era una ciudad que prácticamente era un conjunto donde predominaba el color blanco en sus paredes es porque las paredes se las blanqueaba con lo que es la cal en todo caso pues compañeros yo sigo caminando este es mi deporte preferido dejar un registro para mi mismo de de las bellezas arquitectónicas que me encuentro porque hay algún momento vamos a entrar acá dentro a la edificación qué hermoso bueno para mi un placer estoy en la esquina de la Cristóbal Colón y la Juan Montalvo y hoy termino esta hermosa grabación no sin antes agradecer a la cultura por darme la oportunidad de grabar esto el esfuerzo de personas de hace 100-200 años qué hermoso que construyeron esta hermosa ciudad con esfuerzo y sacrificio nos dejaron un legado histórico gracias chao gracias